El hacha de la luna 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 El país de la gente nuestra es el que somos vos y yo El país eniciento y puro de sencillo corazón El país que se queda solo como un niño sin amor El que siempre se muere de ángel si trabaja de peor El país que a pesar de todo y la muerte silencio Ese que desapareció pero nunca se rindió El que tuvo un abuelo gringo que llegó y se arremancó Y que tuvo otro abuelo indio que jamás se recibió El país que te estoy diciendo el que aún puede ser canción El que adora por chamarrita voy cantando en mi mayor El país que parimos juntos es el país del imperio El país del señor del frente del vecino servidor El país por el que ahora vamos otra vez buscándonos El país que mira hacia adentro es el que somos vos y yo El país que mira hacia adentro de él que somos vos y yo Inicio de Espacio Publicitario Cantaré María Elena Sosa presenta 40 años de música Próximo 19 de octubre en el Teatro El Círculo Con 40 músicos en escena y artistas invitados María Elena Sosa, 40 años de música Conseguí tus entradas en tiquetech.com.ar Todos los lunes por AM Libertad en 1090 Desde las 13 a las 14 estamos brindando educación, ciencia y cultura Y temas de interés general Recordamos, todos los lunes entre las 13 y las 14 Nos sintonizan el dial 1090 Estamos con educación, ciencia y cultura Programa este premiado por el Colegio de Abogados De la Segunda Circunscripción de Rosario De su Comisión de Enlace Social Llegó Billetera Santa Fe Todos los beneficios que necesitas para tus compras y tus ventas A un clic a través de la app Plus Pagos Simple de usar, transparente, segura y sin gastos extras ni complicaciones Santa Fe de pie Estamos listos para recibirte y cuidarte Para esto, trabajamos y nos preparamos Es el momento de descubrir Santa Fe Vivir los ríos, naturaleza y playas Conocer la cultura, las ciudades y su diversión Disfrutar los sabores costeros, la cerveza y los paisajes Descubrí Santa Fe en tu próximo viaje Santa Fe Provincia Consejo Municipal de Rosario Siempre cerca de la gente NF y Asociados Gestiones de Trámites Gestiones Previsional Jubilaciones y Pensiones Gestoría del Automotor Transferencias Inscripción Inicial Denuncia de Compraventa Certificado de Dominio Duplicado de Cédula Título Trámites Registrales en General Habilitaciones Comerciales Anteafib, API y Municipalidad Consulte por otros trámites NF y Asociados Teléfono 341-571-7880 Nuestro correo Gestiones de Trámites NF Arroba Gmail.com Avenida Pellegrini 1671 Rosario NF y Asociados 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 Son solo 6 pasitos Kini 6 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 Son solo 6 pasitos A la suerte hay que ayudarla Con el Kini Estás a 6 pasos de tus sueños ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 Leonina, Blanco y Hogar Tenemos novedades Curecama, sábanas, juegos de cortina Todo lo que necesite para el hogar Leonina, Blanco y Hogar También damos facilidades Comuníquese con nosotros 0, 3, 41, 5, 64, 18, 67 Leonina, Blanco y Hogar Brinco, brinco, brinco Ganás con 6 o 5 También ganás con 4 También ganás con 3 ¿Qué más querés? Este domingo doble chance en el brinco Incluyendo 9 millones del nuevo Brinco Junior Dale, date un brinco ganador ¿Qué más querés? Brinco, brinco, brinco Ya no cocine más Nosotros lo hacemos por usted Bracería Los Reños Asador de pollos Carnes de primera calidad Mendoza, 2,808 Casi oídos rasgos Bracería Los Reños Háganos su pedido Al 439-89-51 Bracería Los Reños Mendoza, 2,808 Ya no cocine más Nosotros lo hacemos por usted Cumpliendo el sueño de Gervasio Artigas Uniendo en un solo país A el litoral argentino y Paraguay Ya estamos en vivo Para 30 millones de televidentes En Paraguay, Argentina y Uruguay Seguinos en vivo las 24 horas En el canal 56 de Tigo Vamos a entretenerte Con pesca, turismo, noticias, cultura y deportes Somos T5 Satelital El canal de Latinoamérica Fin de Espacio Publicitario María Elena Sosa presenta 40 años de música Próximo 19 de octubre En el Teatro El Círculo Con 40 músicos en escena Y artistas invitados María Elena Sosa 40 años de música Conseguí tus entradas En tiquetech.com.ar A mí me gusta Enrique Es uno de los mejores cantantes de este país Es uno que forma parte Recuerdo hace poco El Día de la Bandera Estuve en Cadena 3 Me mandaron a llamar para hacer una nota Y recuerdo cuando estábamos con Notuf Hablando de cantores Me dice ¿Quién es el cantor para vos De este país mejor cantor? Hay muchos cantores A mí me gusta la gente que canta bien Hay muchas cosas que son populares Que no tiene que ver lo popular Con lo bueno Que se entienda Yo vi que cante anoche A la gente le gusta Y si a la gente Hablé con Casualmente ese tema Hablábamos el otro día Con Rosario también Acerca de Que es lo que se viene Eso no es música Porque no tiene ni siquiera Una melodía Por ahí el rap Pero viste Hay cosas Que arriba de un sonido Se hable Eso no es canto Entonces que a la gente le guste Y bueno A la gente le gusta Hay muchas cosas que le gustan a la gente Y si a la gente le gusta Dijo una vez Pero los cantores son cantores Para eso estudian Para eso se preparan Para eso eligen Temas popular Cuando dice Mi abuelo me dijo un día Que si canto mi canción Y voy contando Lo que le pasa al país del interior Así es saber mi canto Así es de cantar por todo Claro Entonces El país de la gente nuestra Al que somos vos y yo El país ceniciento Y puro de sencillo corazón El que a veces se queda solo Como un niño sin amor El que siempre se muere de hambre Si trabaja de peón Con esa tremenda pluma Claro Entonces Estamos hablando de letras Estamos hablando de canciones Estamos hablando de cantores Viste Aunque la gente Es la que dice el sí A la hora de la boletería Yo quería hacerle un comentario Que siempre hablamos de lo mismo Ese video que te pasó Yo estaba ahí Usted estaba ahí Son 40 años Que todas esas emociones Se van a vivir en el teatro 40 años Usted no empieza a llorar Usted va a empezar a llorar ahora Como cuando llegue Pero tengo más lágrimas Tengo más lágrimas Como Arielito Trabajando discapacitada En la municipalidad de Rosario El arquero de la selección argentina De fútbol El chiquito Y le decía Arielito No te cae la baba Yo tengo más Un beso grande Si está escuchando a Arielito O alguno de sus compañeros Y me gustan las cantoras Me gustan las cantoras Que dicen Me gustan las cantoras Que cantan Me gustan Las cantoras de mi provincia Me gustan Porque se preparan Porque trabajan Para una producción Y hacer una producción Hoy en día Es un compromiso Es lo que debemos hacer No pensar Y sí Pero yo esté menos No sé si voy a poder hacerlo Porque no tuve trabajo No, hay que hacerlo Después venderemos empanada Después haremos rifa Hablando de empanada Pero uno tiene que trabajar Con lo nuestro Y estoy hablando Nada más y nada menos Que de una cantora De nuestra provincia Una cantora nuestra Una cantora que tiene De una familia De una familia de cantores Porque el otro día Dijo Toto Mesa Cuando hablamos de ella Dijo Macallé Y usted dijo Yo le dije No, los Reconquistas No, pero los padres El padre era de Macallé Claro Viene de padres chaqueños De familia De músicos Yo no sé si su padre Era guitarrista Y tocaba el bandoneón La cosa que todos Porque su sobrina Estefanía Estefanía Vega Ganó el Pérez Cosquín Yo estoy hablando De Patricia Gómez Una cantora Una cantora nuestra Una cantora Una amiga Una negra querida Y está trabajando Con un proyecto Que se llama Radio Goya Y que digamos Que es un proyecto Que habla de toda la música Del litoral Lo que queda en el recuerdo Y esta es Vocación a la Ternura Que a mí me gusta muchísimo Lo que queda en el recuerdo Cuando allá en Coro Sur Nos juramos amor Yo era niña Soñaba tus versos Fos un dulce cantor andariego Me decías Cuando la nostalgia Te ponga muy triste Y falte la ternura Yo te dejo un canto Si quieres encontrarme En la guitarra Yo estaré Trepando madrugadas Entonando un chamalé Si quieres encontrarme En la guitarra Yo estaré Trepando madrugadas Entonando un chamalé Pero el tiempo pasó Ya no sos mi cantor Y en las tardes andando Mi pueblo Me regresa tu canto Perdido Te recuerdo Cuando la nostalgia Te ponga muy triste Y falte la ternura Yo te dejo un canto Si quieres encontrarme En la guitarra Yo estaré Trepando madrugadas Entonando un chamalé Si quieres encontrarme En la guitarra Yo estaré Trepando madrugadas Entonando un chamalé Entonando un chamalé El recuerdo Amor Inicio de espacio Publicitario María Elena Sosa presenta 40 años de música Próximo 19 de octubre en el Teatro El Círculo Con 40 músicos en escena y artistas invitados María Elena Sosa 40 años de música Conseguí tus entradas en Tiquetech.com.ar Todos los lunes por AM Libertad en 1090 Desde las 13 a las 14 estamos brindando educación, ciencia y cultura y temas de interés general Recordamos Todos los lunes entre las 13 y las 14 nos sintonizan en el dial 1090 Estamos con Educación, ciencia y cultura Programa este premiado por el Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción de Rosario de su Comisión de Enlace Social Llegó Billetera Santa Fe Todos los beneficios que necesitas para tus compras y tus ventas a un clic a través de la app Plus Pagos Simple de usar Transparente Segura y sin gastos extras ni complicaciones Santa Fe de pie Estamos listos para recibirte y cuidarte Pa' esto trabajamos y nos preparamos Es el momento de descubrir Santa Fe Vivir los ríos naturaleza y playas Conocer la cultura las ciudades y su diversión Disfruta los sabores costeros la cerveza y los paisajes Descubrí Santa Fe en tu próximo viaje Santa Fe Provincia Consejo Municipal de Rosario Siempre cerca de la gente N.F. y Asociados Gestiones de Trámites Gestiones Previsional Jubilaciones y Pensiones Gestoría del Automotor Transferencias Inscripción Inicial Denuncia de Compraventa Certificado de Dominio Duplicado de Cédula Título Trámites Registrales en General Habilitaciones Comerciales Anteafib API y Municipalidad Consulte por otros trámites N.F. y Asociados Teléfono 341-571-7880 Nuestro correo Gestiones de Trámites nf arroba gmail.com Avenida Pellegrini 1671 Rosario N.F. y Asociados 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 Son solo 6 pasitos Kini 6 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 Son solo 6 pasitos A la suerte hay que ayudarla Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 Leonina, blanco y hogar Tenemos novedades Curecama Sábanas Juego de cortina Todo lo que necesite para el hogar Leonina, blanco y hogar También damos facilidades Comuníquese con nosotros 0341-564-1867 Leonina, blanco y hogar Brinco, brinco, brinco Ganás con 6 o 5 También ganás con 4 También ganás con 3 ¿Qué más querés? Este domingo Doble chance en el brinco Incluyendo 9 millones Del nuevo Brinco Junior ¡Dale! Date un brinco ganador ¿Qué más querés? Brinco, brinco, brinco Gracias por ver el video Ya no cocine más Nosotros lo hacemos por usted Bracería Los Reños Asador de pollos Carnes de primera calidad Mendoza 2808 Casi oídos rasgos Bracería Los Reños Háganos su pedido Al 439-89-51 Bracería Los Reños Mendoza 2808 Ya no cocine más Nosotros lo hacemos por usted Cumpliendo el sueño de Gervasio Artigas Uniendo en un solo país A el litoral argentino y Paraguay Ya estamos en vivo Para 30 millones de televidentes En Paraguay, Argentina y Uruguay Seguinos en vivo las 24 horas En el canal 56 de Tigo Vamos a entretenerte Con pesca, turismo, noticias, cultura y deportes Somos T5 Satelital El canal de Latinoamérica Fin de Espacio Publicitario María Elena Sosa presenta 40 años de música Próximo 19 de octubre En el Teatro El Círculo Con 40 músicos en escena Y artistas invitados María Elena Sosa 40 años de música Conseguí tus entradas En tiquetech.com.ar Bueno, a mí me gusta ella Esa suavidad Tiene una voz, una ternura Sí, sí, una ternura Me hace acordar mucho a Miriam Cubelo Tiene este estilo muy parecido Pero bueno Porque el chamamés es esto Es como uno lo siente Está la cerebera Está María Ofelia Está Teresa Está María Elena Sosa Todo tiene su estilo Pero todo tiene su estilo Yo creo que tiene que ver con el paisaje también Exactamente Hablando de paisaje En Reconquista he comido una milanesa Oh, de surubí De surubí Y también comí pescado En la pescadería de Sebastián Almada Acá en Rosario En la calle Juan José Paz El 1.200 Pescado de primera Se lo aconsejo Una vez vi un tiburón ¿Se acuerda del tiburón? Pero yo le voy a contar algo más Cuénteme El recomendable Es comprar La carne picada Que tiene de boga Porque usted con esa Carne picada de boga Que no tiene espina Es un pastón Entonces usted compra Esa carne picada Y usted puede hacer empanadas Y son exquisitas Pero además tiene Pescado de mar También tiene pescado de mar Sí, sí Porque hemos comprado rabas Rabas Sí, hicimos unas rabas Unos culpos Muy buen precio Muy buen precio Pescaría Creo que se llama Rosario De Sebastián Almada Al 6.200 De Juan José Paz Exactamente Usted tiene que ir a la pescadería Muy bien Usted tiene que ir a la pescadería Hay que ir a la pescadería Además hay que comer pescado Por lo menos Una vez por semana Con Orlando No, con Orlando Que hace el chupín El chupín Que chupín No comimos cosquín Con Orlando de la Cruz Sí, sí, sí Recuerdo Y había gente de Alemania ¿No? Había gente de Alemania De Rusia No sé No me acuerdo Ucrania, Rusia Sí, sí Él siempre anda con eso Sí, sí Un ballet que interpretaba Un tema de él Y de Julio Miño ¿No? Cuánta obra maravillosa La de Julio Miño Y de la mano Nada más y nada menos Que de Orlando ¿No? Que le pone su poesía Y esa pasión Lo pasió a don Julio Por todos lados Sí, lo ha pasado Lo ha pasado ¿Ves? Y vamos a escuchar cantores ¿Usted quiere escuchar cantores? Pero ¿cómo cantan estos? Estos cantores ¿Cómo cantan estos cantores? Claro, es bueno Es lo que hablábamos En el bloque anterior Cantor es cantor Y a mí me gusta La gente que hace las cosas bien Como Facundo Toro Con los nombradores ¿Eh? Del ALBA Yo lo tengo a ellos En un hermoso tema Para que usted lo disfrute Este mediodía En el Portón A ver cómo suena A ver cómo suena En su violín Acá en el campo Del Nono Luigi La tío Chacarera Me pongo a bailar El gallo despierta Y se pone a cantar En el campo Del Nono Luigi Y nace la alegría Nace la amistad El viento que sopla Del norte y del sur Llevando viajeros En busca de luz No hay fiestas Se enciende el foco Se abrió la tranquila De su corazón Se cuenta que el sur Quiso olía a ensillar Con su galantío Imponente al pasar Al ritmo de la tarantela Piropo que viene Piropo que va La tío Chacarera Me pongo a bailar El gallo despierta Y se pone a cantar En el campo Del Nono Luigi Y nace la alegría Nace la hermandad Así con lo opuesto Dejó su lugar Y el mar fue camino El campo su paz Sus hijos y su compañera La nona palmina Su felicidad Hoy es un remanso El torrente de ayer Descorche es un vino Vamos a beber La cava del Nono Luis Y se armó guitarriada Hasta el amanecer La luna asombrada No puede creer Que el sol de mirar Se ha machado también Los turnos le toca a la luna Y el sol por fortuna No va a aparecer La tío Chacarera Y me pongo a bailar El gallo despierta Y se pone a cantar En el campo Del Nono Luigi Nace la alegría Nace la hermandad Inicio de espacio publicitario Cantaré María Elena Sosa María Elena Sosa presenta 40 años de música Próximo 19 de octubre En el Teatro El Círculo Con 40 músicos en escena Y artistas invitados María Elena Sosa 40 años de música Conseguí tus entradas En ticketec.com.ar Todos los lunes por AM Libertad En 1090 Desde las 13 a las 14 Estamos brindando Educación, ciencia y cultura Y temas de interés general Recordamos Todos los lunes Entre las 13 y las 14 Nos sintonizan El Dial 1090 Estamos con Educación, ciencia y cultura Programa este Premiado Por el Colegio de Abogados De la Segunda Circunscripción de Rosario De su Comisión de Enlace Social Llegó Billetera Santa Fe Todos los beneficios que necesitas Para tus compras y tus ventas A un clic A través de la app Plus Pagos Simple de usar Transparente Segura Y sin gastos extras Ni complicaciones Santa Fe de Pie Estamos listos para Recibirte y cuidarte Para esto Trabajamos y nos preparamos Es el momento De descubrir Santa Fe Vivir los ríos Naturaleza y playas Conocer la cultura Las ciudades Y su diversión Disfruta los sabores costeros La cerveza Y los paisajes Descubrí Santa Fe En tu próximo viaje Santa Fe Provincia Consejo Municipal de Rosario Siempre Cerca de la gente N.F. y asociados Gestiones de trámites Gestiones previsional Jubilaciones y pensiones Gestoría del automotor Transferencias Inscripción inicial Denuncia de compraventa Certificado de dominio Duplicado de cédula Título Trámites registrales en general Habilitaciones comerciales Anteafib, API y Municipalidad Consulte por otros trámites N.F. y asociados Teléfono 341-571-7880 Nuestro correo Gestiones de trámites N.F. arroba gmail.com Avenida Peregrini 1671 Rosario N.F. y asociados 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 Son solo 6 pasitos Kini 6 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 Son solo 6 pasitos A la suerte hay que ayudarla Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿Qué esperas para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 Leonina Blanco y Hogar Tenemos novedades Curecama Sábanas Juegos de cortina Todo lo que necesite para el hogar Leonina Blanco y Hogar También damos facilidades Comuníquese con nosotros 0341-5 64 18 67 Leonina Blanco y Hogar Branco, branco, branco Ganás con 6 o 5 También ganás con 4 También ganás con 3 ¿Qué más querés? Este domingo doble chance en el brinco Incluyendo 9 millones del nuevo Brinco Junior ¡Dale! Date un brinco ganador ¿Qué más querés? Branco, branco, branco Revisión 2 Branco, Salta 7 ost No Let ¿I To wealth Peter Don Ya no cocine más Nosotros lo hacemos por usted Bracería Los Reños Asador de pollos Carnes de primera calidad Mendoza 2808 Casi ovidos lagos Bracería Los Reños Háganos su pedido Al 439 89 51 Bracería Los Reños Mendoza 2808 Ya no cocine más Nosotros lo hacemos por usted Cumpliendo el sueño de Gervasio Artigas Uniendo en un solo país A el litoral argentino y Paraguay Ya estamos en vivo Para 30 millones de televidentes En Paraguay, Argentina y Uruguay Seguinos en vivo las 24 horas En el canal 56 de Tigo Vamos a entretenerte Con pesca, turismo, noticias Cultura y deportes Somos T5 Satellital El canal de Latinoamérica Fin de espacio publicitario María Elena Sosa presenta 40 años de música Con 40 músicos en escena Con 40 músicos en escena Y artistas invitados María Elena Sosa 40 años de música Conseguí tus entradas en tiquetech.com.ar Y bueno, ya estamos en el final Ya paseamos No para que usted se ponga nerviosa Pero le queda este pedacito Y un solo programa antes del teatro No, estoy ansiosa Tengo muchas ganas de que llegue ese momento Lo he disfrutado en el paso de este tiempo Sabía, sabía Porque he tenido muchas experiencias De presentaciones de discos De teatros, de cosquines Que tenía que disfrutar el paso De este festejo Porque después se vendrán otros Pero este Termina la semana que viene Te queda la presentación La conferencia de prensa Tengo dos sorpresas Que no se las voy a decir Hasta que no salga Usted sabe como trabajo yo Pero No, no se las voy a decir Bueno No se las voy a decir No se las voy a decir Quiero agradecerle a todos Los que compartieron conmigo Durante todo este tiempo Durante todos estos meses Desde ese abril Porque esto viene hace mucho tiempo Cuando arrancamos Con la grabación De Héctor Smug Teresa Parodi Bueno, todo lo que tiene que ver Con esta producción Que estamos haciendo con Gerardo Bautista Esta producción con Facundo Toro Con Teresa Parodi Con Jorge Roja Bueno, me hizo disfrutar Durante todo este tiempo Y el tiempo está llegando Está llegando Está llegando Y bueno, yo agradecida A todos los que hicieron posible Que este cumpleaños Estos 40 años Se vean plasmados En un teatro Y creo que el Consejo Municipal De la Ciudad de Rosario Tiene una sorpresa Bueno Bueno, yo estoy muy agradecida Que mi ciudad Me reconozca La Cámara de Diputados De la Provincia Bueno, pero usted va a llorar así Imagínense que va a llorar en el teatro Se ahoga Se ahoga A mí me gusta Que me distingan Pero mi mejor regalo Es que vos estés ahí Que mis músicos estén ahí Que mis compañeros estén ahí Que vean el trabajo Que hemos hecho Durante estos 40 años Y todos los que hemos pasado Durante esos 40 años Y vamos a hacer 40 años más Por lo menos Como Alberto Jota Que dice Que firmó un contrato con Telefe Le mandamos un saludo Alberto querido Te mando un abrazo Que también va a estar en el teatro También va a estar en el teatro Bueno Nos vamos Nos estamos despidiendo ¿Le parece? Chau Gracias Sebastián Chau 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 Música 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 Gracias, Pedro Gracias Ahí está mi público El que me esperó Gracias, muchísimas gracias Te queremos mucho, Marielena Yo también los quiero a ustedes, yo los amo Gracias por el aguante, Pedro Despectivos Despectivos me llamaron Marinero de Agua Dulce Porque me quedé en el río donde mojaba mis pies Jamás prediqué el desierto Yo soy cantor de heriates Y aposté por los rosales Porque me encanta oler bien Y el bien El bien es el río Del sediento peregrino Cuando su largo camino Se le tiene en Santa Fe ¿Qué canción puede llegar A la mano del que espera Mejor la cumpla entera En su río que en su andado? A mi viejo río Lo vi manso Cuando íbamos de la mano Con ese amor que se fue Pero me he visto Otra vez Rebelde Como corsario Dejentario Inundando las costas De mi niñez Nunca Me podré explicar Por qué perdí Tantos años Interpretando Aledaños Que el río Besa Es Le entregué mi vida Al río Y ojalá Que no lo olvide Porque cuando mi andado Incline A la hora de la Dios Permita Frente las costas Que huedecen Rosario Santa Fe Échese El hizo al viento De quien siempre Te canto Esperando correr el río Te dije casi en silencio Vas a tener que andar mucho Para darle un gran sueño Y sobre la arena fresca La cabeza Dibuqué De una pasión Imposible Que me escribía En Santa Galapagos Mira Que me escribía Que me escribía Poner tus ojos en mí Yo que siempre ando de paso No puedo hacerte feliz Ya me te lo ruego Yo soy como el Paraná Que sin tener su marcha Que estará atrás de más Que sin tener su marcha Que estará atrás de más Gracias Y yo me escribí Para mirarlo Como si un día Era el mismo recuerdo Tu cariño Que yo tenía Si soy muy despacito Como tu amor Pero en ti un día A ver A la playa al fin Me lo volverá Pero yo seré En mi cama Por ser feliz Y sin duda Me verá En mi corazón En mi corazón En mi corazón En mi corazón Cuando comprendí Que No escucho Que ella no era Mía María Elena Sosa Presenta 40 años de música Próximo 19 de octubre En el Teatro El Círculo Con 40 músicos en escena Y artistas invitados María Elena Sosa 40 años de música Conseguí tus entradas En ticketec.com.ar No pública No realmente Es mi corazón No pública Es mi es Es mi corazón Sino